Novia 1146 del 9, transferencia de embrión, padre Sansao, madre jaguar, nació el 2 del 6 del 2019, pura genética lechera. Novia 891 del 8, transferencia de embrión, padre Gengis Khan, madre jaguar, novia completamente lechera, tiene todas las características de un animal lechero. Nació el 19 del 6 del 2018.